Fueron detenidos en la colonia Gobernadores en San Andrés, Cholula, por el delito de robo a negocio vía WhatsApp. Una ciudadana reportó a la Secretaría de Seguridad Pública de San Andrés que tres sujetos robaban productos, entre ellos botellas de bebidas etílicas en el Oxxo ubicado en la calle Orión Norte. Dos de los sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de robo a negocio, mientras los otros dos fueron puestos a disposición del juez calificador.